A la hora del café, una historia para reflexionar. Buenas y santas a las de mi Dios. Soy Wilson Durán y quiero hablarles de una de las mayores alegrías que podemos experimentar. La de ayudar a los demás. Mire su merced. No hay satisfacción más grande que saber que con nuestras acciones, por pequeñas que sean, podemos hacer una diferencia en la vida de alguien. Ayudar no siempre significa grandes gestos. A veces un simple buenos días su merced, una mano extendida o un oído atento pueden iluminar el día de otra persona. Y es que cuando ayudamos no solo estamos dando, sino también estamos recibiendo. La alegría que se siente al ver una sonrisa en respuesta a nuestro apoyo no tiene precio. Además, ayudar nos conecta con nuestra humanidad. Nos recuerda que estamos todos en el mismo barco, navegando las mismas aguas y que al final la solidaridad y la compasión son lo que realmente cuentan. Como se dice por ahí, quien da con alegría recibe con abundancia. Así que su merced. No pierde la oportunidad cuando pueda. Porque cada acto de bondad, por pequeño que sea, ayuda a que nuestra razón de vivir sea más grande. Adelante, ayudemos sin esperar nada a cambio y veremos cómo la vida nos regala más motivos para sonreír. A la hora del café, una historia para reflexionar.